Hola a todos, soy Cristian Gutiérrez de Alianza Artesanal. Bienvenidas a este grupo privado. En este grupo privado aprenderemos a crear este colorido lorito. Utilizaremos lana de oveja, ojitos de seguridad de preferencia de colores y un palito reciclado. Aprenderemos juntos también a cómo matizar colores para obtener coloridos resultados. Acompáñame a ver el videotutorial, pero antes debemos saber que dentro de este grupo privado encontrarás tres cosas. Uno, el videotutorial donde aprenderemos a crear juntos este lorito. Dos, el libro de patrones o material didáctico que consta con todo el proceso de creación, medidas y fotos del proceso del paso a paso para crear este tierno lorito. Y finalmente la sección de certificados, donde podrás presumir y compartir las fotos de tu creación. Finalmente nosotros emitiremos un certificado de participación a nombre de Alianza Artesanal. Ahora sí, vamos a ver el videotutorial.